Luego de tantos reportes que se registraban a diario de robo de vehículos, en lo particular de la marca Nissan Tipo Zuru, la policía judicial del estado detuvo a una banda que operaba en Benito Juárez y que posteriormente deshuesaban para venderlos en piezas, pues 10 de ellos lograron salvarse ya que fueron recuperados. Los detenidos dijeron llamarse Jairo Alberto Alor López, de 26 años de edad, Rusia María Carrillo Palomino, de 25, José Raimundo González Méndez, de 19, José Jair Carrillo López, de 18, y Luis Arenas Cuevas, de 17, así como dos menores de edad que se encuentran a disposición de la misma agencia. Todos estos sujetos al menos se encuentran relacionados con las averiguaciones previas 10 53, 9 78, 11 74, 152, 11 86, 11 76, 12 0 7, 10 12, 11 35, y 11 58. Mismas que fueron iniciadas en este 2010 por robo de autos de la marca Nissan, especialmente Tipo Zuru. Al respecto, el director de la policía judicial del estado, Julio César Moreno Orendáis, dijo lo siguiente. Es una investigación que traía el comandante de recuperación de vehículos, en el cual ellos llevaban ya esta investigación, empiezan a hacer una localización, hay un informe que nos da por ahí una persona, se va al lugar, se ven unas situaciones sospechosas, y al parecer ahí al momento de que ellos están bajando o subiendo objetos como llantas, creo que traen unas llantas y eso, entonces a la hora de quererlos detener es cuando por ahí hubo algunas fricciones con los agentes. Al parecer se roban los vehículos, los dejan abandonados en cierto lugar, y de ahí empiezan a empezarle a quitar las piezas. Están todavía las investigaciones, todavía continúan ellos buscando vehículos que han robado ellos y que han dejado por ahí abandonados, todavía están en la localización, creo que hasta ahorita llevan un promedio de diez vehículos recuperados. Asimismo, el jefe policíaco mencionó que todos los vehículos estaban abandonados en la vía pública. En la cámara Germán Espiridión, voz Ricardo Torres para Notivisión.